La humanidad se despierta. Es un proceso creciente de manifestaciones de protesta contra las medidas de imposición para enfrentar la emergencia sanitaria, cuestionamiento cada vez más grande, porque se tiene que reconocer, yo no soy antivacunas, pero se tiene que reconocer que ofrecieron que la vacuna iba a sacarnos de esta pesadilla y las medidas siguen tal cual, el uso del cubrebocas, la sana distancia, hubo presiones inclusive con esta ola de contagio generalizado en el mundo, de que se volvieran las restricciones de movilidad de la gente, se han violentado derechos y garantías constitucionales, hay lugares en el mundo donde se ha impuesto la vacuna, cuando es un derecho y no una obligación, es una decisión sobre tu salud y sobre tu cuerpo. El argumento absurdo de que una vacuna no te hace porque otro no se la puso verdaderamente ridículo, sin conocer los efectos secundarios, porque se saltaron etapas y la humanidad despierta. Como ya lo habíamos adelantado, Gran Bretaña en tres días más retira todas las restricciones sanitarias. Macron asume la presencia de la Unión Europea y un parlamentario en su cara le dice que haga exactamente lo contrario que ha hecho en Francia y le dice que presume que no hay pena de muerte, pero que hubo efectos secundarios que le costaron la vida a personas que fueron obligadas a ser vacunadas. Yo no discutiría el beneficio de la vacuna que la gravedad de la enfermedad en esta etapa de contagios, no ha sido la de al principio de la enfermedad, pero en mi caso personal que yo no me vacuné, estoy con los mismos síntomas que los que se vacunaron, no se presentó ningún asunto de gravedad, fue con una gripe, el dolor de cabeza ha sido diferente al de una gripe, un poco más intenso. Los primeros dos días prácticamente estoy de salida, un poco mormado, pero ya en muy buena condición, en tres días más debo hacerme el examen, seguramente saldré negativo y parece que en esta etapa ya vamos a adquirir la tan deseada inmunidad de rebaño, pero lo más importante, como decía una amiga de las redes LunaTAC, la gente se está quitando el cubrebocas de los ojos, porque lo traían en los ojos, en la reflexión, manipulados por su temor, por el miedo a la muerte, nadie queremos morirnos evidentemente, pero somos mortales lamentablemente, los seres humanos y todas las formas de vida conocidas. Así es que estamos en un gran despertar, parece que salimos finalmente de la pesadilla, parece que 2022 sí será el año de la vuelta a la normalidad y tendremos que hacer en algún momento una valoración crítica, porque se había cerrado toda la posibilidad de reflexión y debate, toda la posibilidad de crítica, cuando la ciencia se construye a través de la crítica, de la duda, del escepticismo, de la prueba, de la discusión, y ese camino está cerrándose, aunque Catepec se mantenga en la necedad y se le haya sumado el ayuntamiento de Coautitlán de Romero Rubio, que quieren seguir perdiendo a la gente porque no usa el cubrebocas y una vacuna no evita el contagio, como un trapito, va a evitarlo, por favor, es hora ya de ponerse a pensar y a razonar.